Hola que tal amigos, estamos en Diseño e Iluminación Parral En esta ocasión te traemos una novedad del mes de noviembre Es un nuevo producto de Trooper, apenas acaba de salir este día Ya lo tenemos aquí para ti, diseño e iluminación parral Vamos a ver que son, son series de luces, hay tres presentaciones Que nos vienen marcando con focos incandescentes, aquí los vemos Con focos de LED, aquí los vemos, todos son en luz cálida O para que tu le puedas poner tus foquitos Ya te estarás dando cuenta de las ideas que vamos a tomar Bueno, ¿en qué consiste? Es separación entre foco y foco de 55 a 60 centímetros Trae conexión de clavija macho para poderla conectar a tu extensión O a tu toma corriente Y del otro lado trae una conexión hembra para poder unir a otra, otra, otra Más de nuestras series Hay que recordar, estas no nada más pueden servir para navidad O para una ocasión especial Hay bastantes negocios, hay bastantes decoraciones de interiores Hay bastantes jardines que se decoran con este tipo de iluminación Ahorita te vamos a seguir mostrando cómo funciona Mira, aquí tenemos una abierta Y tenemos lo que te comentábamos Esta es la parte final Para que puedas conectar con otra serie Trae su socket de intemperie para que no les pase nada con la humedad Y vamos a ver cómo empiezan Aquí estaría empezando con su clavija macho Y estas son las separaciones entre foco y foco Podemos observarlas Están bastante fuertes, resistentes De que no sea una serie que digamos se utiliza nada más el mes de diciembre Y ya hay que desecharla No, nos puede funcionar varias ocasiones en navidad O siguientes temporadas del año Recuerda, todo esto y mucho más lo vas a encontrar con nosotros En DC Iluminación Parral Date una vuelta Conócenos, conocen tus productos Dale like Y síguenos en nuestro canal de YouTube Píquenle en la campanita Para que te lleguen las novedades de nuestros videos Y de nuestros productos Recuerda, somos DC Iluminación Parral